Bienvenidos a Naughty a Voz. Imagina la emoción de escuchar tu nombre caminar rumbo al escenario al calor de los aplausos de cientos de personas mientras te dispones a recibir la apreciada estatuilla de los premios de la Academia a Voz que se celebrará el sábado 24 de septiembre en Cali en el marco del festival Viva Voz Colombia en su tercera edición. Y el ganador es... ¡Pipelón! ¡Bravo! ¡Pipelón! 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 Si eres apasionado de la comunicación, la locución y el doblaje ya estás más cerca de cumplir esta visión pues está abierto el proceso de postulaciones desde ya y hasta el 20 de agosto en nuestra página festivalvivavoz.com Participa en alguno de los tres grandes renglones como aficionado, estudiante y profesional y C1 de los galardonados. En esta edición el festival Viva Voz y los premios de la Academia a Voz buscan visibilizar las voces y proyectos que promueven acciones frente al cambio climático, la inclusión social y la educación para la paz como parte de una gran misión ambiental, social y educativa. Y si realmente algo te apasiona tienes que ponerle, como dicen, todos los kilos echarle todos los kilos, todo el esfuerzo porque realmente eso es lo que te mueve eso es lo que quieres entonces vamos a trabajar por ello. No te pierdas nuestras emisiones todos los domingos a las 5 pm por el canal de YouTube de A Voz Academia Suscríbete y dale like para más contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!